Volvemos al Teatro Vera para presentar el próximo material. Estas imágenes corresponden al recital lírico del barítono correntino Armando Noguera, que deleictó a un selecto auditorio que se dio cita en el Centenario Coliseo Mayor de la provincia de Corrientes. En la oportunidad el artista interpretó un amplio y ecléctico repertorio de diversos autores que incluyó compositores de la talla de Mozart, Verdi, Rossini y Falla. Es dable destacar que Armando Noguera es egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y en el 2002 fue seleccionado para ingresar en el Centro de Formación Lírica de la Ópera Nacional de París, ciudad en la que reside actualmente. Ha protagonizado primerísimos roles en diferentes lugares del mundo y fue un lujo escuchar sus interpretaciones en Corrientes. Su provincia natal, junto a la multipremiada pianista rusa Rosita Sosoulia, directora actual de la carrera de canto en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Música Música